Chicos, en el video del día de hoy voy a estar jugando con una AK-117 de un seguidor que me pasó su clase por ahí para que yo la probara Y esta es la clase de la AK-117 que les estoy hablando muchachos, se parece mucho a la que yo uso Por ejemplo, uso una mira de punto rojo clásica que yo también suelo usarla En cañón el tirador OWC también lo mantiene Y la munición cargadora ampliada a 48 balas también las mantienen Estas tres cosas son exactamente igual a como yo las tengo Lo único que cambia es que en lugar de acople yo pongo en boca de cañón el silenciador monolítico chicos Para poder tener más alcance de daño y no pierda tanto daño la AK-117 a largas distancias Y en lugar de poner un agarre trasero chicos, agarro y pongo un acople pero no la empuñadora frontal táctica B Sino uso la siempre confiable empuñadora frontal de Ranger chicos Nos da más control de retroceso vertical, menos dispersiones En cambio aquí la empuñadora frontal táctica B lo único que hace es quitarme más dispersión de las balas al apuntar Y me quita también bastante retroceso horizontal como pueden ver aquí chicos Y bueno dejo que la copien si alguien le interesa la clase del seguidor Y como menciono muchachos la AK-117 sinceramente va bastante bien incluso del suelo sin ningún accesorio Así que no decepciona para nada tampoco esta clase Así que chicos vámonos directamente al gameplay donde voy a estar mostrando el rendimiento de esta AK-117 de un seguidor Es increíble la AK-117 de un seguidor Había una mejor estación de bus Me maté Bueno casi Es que me choqué pa ahí pues justo había una señora Chinga Voy a venir a rescatarlo Se lo llevan Si siempre ando jugando de todo Pero vicio más al forza movil A ver si vamos a tirar el t�� A ver si directo A ver si vieron Está aquí? Sí Se movió A ver si tiene fuego Vale si Sadaner al túnel ser A ver si A ver si de hecho está tratando de ir con sus compas allá abajillo distraiganlo de ese lado y pues vamos a hacer la 13 14 apa dice tengo ganas de empezar los guías pero al que hueva luego los juegos tan bueno pero yo por ejemplo probé el 3 nada más 4 y creo que parte del 5 no te compendió a un lado está abajo se pusieron de agua como andamos a pan es uno solo como se te ocurre O sea, remoto. Ganarita, brujo. Lo tienes izquierda, brujo. Llegó a otro A. Terminado. ¡Aguanta, papi! También se lo ocurre. ¿Cómo se te ocurre venir de frente al choto? Eh, yo era el que iba a conducir. ¿Por qué no te sacaste? Yo no soy pro player, así que sí me dolen. Tengo la 117 en el seguidor, güey. Uy, me matan, güey, lloro La verdad es que lo dejé por temas de internet Y estoy haciendo pruebas hoy, a ver cómo va Pero más que nada para lo del torneo de mañana Si te soy sincero ¿Torneo? ¿Torneo, pa? Condúcele, chango, conduce ¿Cómo quieres? Esto va a dos kilómetros por día, güey Allá había una moto, ¿eh? ¿Lo viste, no, ministro? Está loco Sí, 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 sí Nos bajamos aquí arriba Los explote Cuidado, que hay otro mal Tienen dron Tienen dron Tienen dron Tienen dron Tienen dron Ay, chulo Quitaron sus dos rectas Se tiró Está tocado, ¿eh? Bueno ¿Cuál eran ellos dos? Que roban, loco Tiraron granada atrás No, pero eso fue enemigo Ah, que hay uno acá Me metí a la boca de lobo, locos Dios mío Me mataron Loco, eran tres, loco Pobrecito Me metí, güey Yo dije, chinga, está uno parado ahí como pendejo Yo pensé, ah, está FK Me tiro El mío es el dorado Sí, 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 el dorado No mames, güey Puedo tirar dos Que fue lo bueno, ¿eh? Ahí viene uno, ¿eh? Creo que es Burtziri Pero bueno Eh, ya vi gente, ¿eh? ¿Ya lo viste, no, bro? Está aquí En 60 y... Porque hay algo Ahí donde marca Ahí tira Creo que son Creo que son perros o algo así No sé si eran perros Pero sí se vieron Sí, en moto Sí, vi en moto Le están disparando ¡Ay! Ah, están aquí delante, loco Uno muy estocado Quítenla, quítenla, está Pero uno La zona, güey Me encanta acercar nada Eh, buena vida Tenemos una de acá, no importa ¡Ajá! ¿Qué pedo? ¡Sí! ¿Están atacando? Sí Me tiraron una granada Ay, Dios mío Dios mío Acá ha renocido ya Están ahí en la zona, güey Me dan de atrás Está tocado Full tocado, eh Los que están aquí en zona, güey Van a salir, güey ¡Salgan! La gente atrás, güey Me está mandando Me está mandando Me tiraron perros ¡Oh no! Cuidado Mami, güey Uy, qué Se pasaban por ese lado ¡Oh! Te voy a robar la kill, güey ¡Yi, i, i, i! ¡Yi, i, i! ¡Woo! Te robé la kill Y te robé la vida, güey Va, bandita Los veo Los veo Los veo acá adelante ¿Dónde es tú adelante, apa? Ya entendi Tiene compas, eh Tiene compas, eh Tiene compas Tiene kilo, güey ¿What? ¿What? Va, que meten a la zona, chavillos Para mí que esos están en zona, eh Sí, sí, sí Cien por cien Confirmo lo mismo que tú, pa De hecho, ahí está el drop tomado Mucho cuidado No, por sí se me cae Una granita para Que ahí se espanten tantito Que digan ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Nunca los tengo Buen aún Bye ¡Ni-i! 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 ¡Ni-i!